¡Mira! 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 ¡Presidente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tus expectativas, presidente! ¡A los tropos, Leonel! ¡A los tropos! En la última fase ya pudimos hacer campaña directamente. Y por consiguiente nos brindó la oportunidad de recorrer todo el país. Voy a empezar de nuevo para que lo que sea. ¡Mira! ¡Baja la cabeza! ¡Mira! 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 De acuerdo con las informaciones que hemos recibido, ha habido una gran afluencia de votantes! ¡Mira! 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 ¡Mira!